Un acceso, bien peligroso Por aquí miren Miren los nubes, este peorre como sábita No fallan los pejerrey Oh, 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 mireo, mireo Ahí está, mira amigos Oh, que es esto, acá, acá, acá A ver, miren amigos, todos los que vamos a caminar Vamos a agarrar el pejerrey Esto ve como un saborizante Ahí movemos, miren Así se sirve el rico sudado de camarones Miren, un camarón no me llenó el plato Si ellos siguen cuidando así Siempre va a haber, no va a haber nadie Que pueda venir a destrozar este bonito río Miren Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Una vez más con tu amigo Vito del Mar haciendo nuevas aventuras de pesca y cocina Esta vez nos hemos venido con nuestro nuevo hueso Ganamos el río de la barrera Hacer una bonita pesca de camarones Un amigo Wilson ¿Dónde vas a estar? ¿Cómo se llama este lugar? ¿Qué tal Víctor? Este lugar se llama Kiskayo Estamos en el puente La barrera He visto que tu atarraya es diferente Muestra mi tu atarraya ¿Con estas atarrayas vas a pescar? Que fue hermano, esta atarraya sí Pedro Ahí está Pura cadena De cadena, pesa 10 kilos ¿10 kilos pesa? Ahí lanza al suelo Explicivamente para... Wow Mira amigos, pura cadena Para camarones Miren Esto que te caiga te parte en dos Bueno amigos, nos vamos con todos los amigos aquí a pescar los camarones Todos con atarraya Y acompáñame con este bonito video ¡Vamos! Tenemos que subir Un acceso Bien peligroso Por aquí miren Como pueden ver Un mal paso Y estás abajo Miren amigos ¡Vamos! Luchas Ven Miren La plancha Miren la casa amiga el pejerrey, el rico pejerrey, con camarón, con otro primer base, miren, y vamos a comer, ¿dónde está el capachero? Está rico a ceviche, está rico a ceviche para que el pejerrey, miren, miren amigos nuestro base, es siempre que saca pejerrey, miren, está en tantas rayas, miren amigos, vamos a saltar pejerrey, miren amigos la culebra, miren el capachero, ¿dónde vas? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bueno amigos, hace un rato yo le di la atarraya, porque estuve a agarrar la cámara, ahí está, tremenda culebra, acércate, acércate, miren amigos, ese pejerrey como salta, no falla con el pejerrey, esta es pejerreyera, miren amigos, la atarraya de mi atarraya es pejerreyera, miren, puro peje está pescando, Ahí está nuestro amigo, acá es acá camarones, miren, una culebra, para su lado, Ahí va, se va el capacho, Listo, Listo, Sí, creo que me trae el truchero, no me trae el camarón, no me trae el camarón, no me trae el camarón, no me trae el camarónero, Para la lisa lo hacen en la playa, Ahí está, Y así lanzan amigos, los amigos de ahí, La profundidad, De un kilo, seiscientos chico en la trucha, Fantaza, Ahí está, Y lentamente, jalan, jalan amigos, Tienen que se jalan lentamente, Para que así, la atarraya no se pueda abrir, Puede salir algo, Nada ahí, Esto es por ni de nada, en el otro lado, Salió, Ahí está, Mira amigos, Jajajaja, Oh, ¿Qué es esto? Acá, 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 A ver, Miren amigos, Qué ricos camarones, Miren, ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? ¿Qué travesuras has hecho acá? Miren amigos, Tremendo camarón, Así se pesca en el río la barrera, Miren, Miren, Ahí sale, Miren, Qué fuerte es, Fuerte de mi mano, Miren, Desde mi codo, Desde acá, Miren, 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 Ustedes lo están viendo, En vivo, Miren, Así es el camarón, Grandazo, Miren, Ah, Mi dedo, Mi dedo, Y hasta allá, Peligro, Y una vez más, Encontramos estos ricos camarones, Vamos a poner el capacho, Miren, Ahí están amigos, Miren, ¿Viene o no viene? Ahí está, Ahí está, Miren, Miren los camarones, Parecía que no vienen, Pero miren, Tienen que salir a la superficie, Para sacar, Ahí, Miren los camarones, Amigos, Hoy vamos a comer buenos camarones, Ahí sácalo, Han salido, Tres han salido, Wow, Otro camarón, Mediano, Pero, Bien, Buena carne, Ahí está, Y todos, Amigos, Ni uno tiene huevera, Cuando tiene huevera, Ya lo botamos, Para que siga reproduciendo, Y los más pequeños, Y los más pequeños, Y los botamos, Lo que es pequeño, Lo que es pequeño, Los botamos, Ese pequeñito, Al agua, Al agua se va, Y así es, Bueno, El capacho, Y a seguir, Pescando más, Ahí más, Ahí más, Había más, Ahí más, Ahí más, Ahí está, Ahí está, Lo que hemos pescado, Miren, Misión cumplida, Víctor, Mira, Aquí está, Lo que tanto estabas buscando, Los camarones grandes, Las planchas, Que rico camarones, Los buenos camarones, Vas a ser, Un sudado de camarones, Me dices, No? Si, Ahí voy a estar, Amigo, Yo, Ahí me voy a la cocina, Listo, Víctor, Te dejo todo esto, Yo voy a ir a buscar la leña, Pero antes, Amigos, ¿Cuál es tu página, Amigo, Wilson? Para que la gente, Nuestros amigos, La gente de Vito del Mar, Te pueda seguir, Y pueda ver, Tus buenos contenidos, ¿Qué haces? Bueno, Estamos, Este, Pesca la barrera, En, En TikTok, Y en Facebook, Estamos como, Wilson, Javier Álvarez, Wilson Javier Álvarez, Así es, Amigo, Víctor, Ahí, Amigos, En el primer comentario, Les vamos a estar, Nosotros poniendo, Para que ustedes, Puedan seguir, Ahí que, Vamos a la cocina, Muy bien, Víctor, Vamos, Listo, Ya, Amigos, Ya está, Acá tenemos, Los grandes camarones, Ya estamos haciendo, El arroz, Y acá están, Las planchas, Miren, Ustedes pudieron ver, Miren, Ahí viene el camarón, Para que ustedes, Lo puedan creer, Los de Ripley, Miren, Todos mis brazos, Miren, Desde el codo, Hasta ahí, Todo lo vamos a meter, A la olla, Miren, Amigos, Todo lo que vamos a cocinar, Bueno, Vamos a lavar, Vamos a picar la cebolla, Miren, Miren, Nuestros amigos, Ya está, La banda del camarón, Vamos a picar, Amigos, Ahí vamos a picar, El tomate, Vamos a echar, Amigos, El aceite, El loco molido, Vamos a echar, Amigos, Que las de amarillo, Que las de amarillo, Que las de amarillo, Que las de borrado, Ahí movemos, Ahí se sofreó un rato, Vamos a ver, Si lo echamos en el tomate, Amigos, Ahí lo movemos, Ahí se sofreó un rato, Ahí lo movemos, Ahí lo movemos, Miren, Rico sudado, Ahí le echamos, Chocolatada, Le echamos el agua, Amigos, Solo un poco, Un poco de agua, Le echamos la sal, Le echamos el comino, Le echamos un poco de pimienta, Ahí movemos, La cebolla, Ponemos por todos lados, Y listo, Ponemos un poco de quibón, Para el sabor, Y topamos, Ahí le vamos a poner, El pejerrey, Amigos, Que hemos pescado, Las culeras, Miren, Esto va a ir como un sazonador, Al último nomás, Le va a dar un toque de sabor, Al rico sudado, Va a estar potente, Como para dormirnos, Y lo que va a cocer, Vamos a agarrar, El pejerrey, Esto ve como un saborizante, Le va a dar un toque de sabor, Al sudado, Ahí lo vamos a poner, Al costadito nomás, Bien costado, Eficiente, Con eso más, ¿Para qué más? Es un super sudado, Es un super sudado, Es un super sudado, Es un super sudado, Vamos amigos, Toque sabor, Para que le de color, Y damos una movida, Despacio nomás, Con bastante cuidado, Para que no se haga tiras, El pejerrey, Y hasta el rico sudado, Miren, Ese manjar de los dioses, Y a comer se dijo, Vamos a servir amigos, Miren, Este rico, Jumoso, Y delicioso plato, Y así se sirve, El rico sudado de camarones, Miren, Un camarón, No me llenó el plato, Y así se sirve el rico sudado de camarones, Bueno amigos, Ahora sí, Ya coció amigos, Y aquí está servido, Y así nos quedó, Miren, 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 Otavio, Una delicia, Ya, Se hacía esperar mucho, Ya, Los demás amigos, Están atrás, Ya con sus platos, También ellos, Bien servidos, Y miren, Vamos a probar, ¿Qué procede amigo, Otavio, Antes de comer? Meter de dientes, No, Ya sabes, Agradecerle al señor, Pues, Para habernos bendecido, Todo este alimento, Y los camarones, Y todo el alimento, Que nos ha bendecido por ahí, Gracias por la compañía, De todos los compañeros conmigo, Y el señor Peque, Nos ha bendecido, Así es amigos, Nunca te olvides de agradecer a Dios, Porque sin Dios, Donde vayas, No eres nadie, Miren, Este rico pezarrí que nos da, Estos ricos camarones, Y muchas gracias también, A todos los amigos, Que nos han ayudado, Acá de la barrera, Muchas gracias por ayudarnos, Muchas gracias también, A la hermosa gente, De este lugar, Que nos ha tratado, Bien bonito, Gracias Dios, Por este rico y delicioso, Plata que nos han dado, Y a comer, Se dijo amigo Otavio, Vamos a probar, Yo pruebo, Pruebo primero, Miren amigos, Vamos a probar, Así vamos a comer, Estos ricos camarones, Miren, Que delicia, Y a probarse dijo, Miren, Miren amigos, Estos inmensos y grandes camarones, Encontramos en este pueblo, Gracias a los amigos, También de este lugar, Que ellos, Cuidan sus, No, Sus camarones, No los cazan muy pequeños, Cuando están con huevera, También ellos, Los botan, Dejan que se reproduzca, Por eso, Hay bastantes y grandes camarones, Y si ellos siguen cuidando así, Siempre va a haber, Y no va a haber, Nadie que pueda venir, A explotar este bonito río, Miren, Déjame en tu comentario, Que tal, Te parece este video, Hasta ahorita, Si te gusta, No te gusta, Quisiera saber, En que lugar, País me estas viendo, Y si también en tus ríos, Tienes de estos 20 camarones, Quisiéramos saber, Vamos amigos, Vamos,